Sí, ahí tenemos otro de los graves problemas que tiene que ver con el uso de agroquímicos o de productos fitosanitarios, ¿no? Y en lo que corresponde hacer falta una legislación provincial que diera uniformidad en los criterios de si hasta dónde se puede permitir o no se puede permitir una fumigación, cuántos metros de la línea de planta urbana. Nosotros tenemos adoptado, esto quedó desde hace mucho tiempo, la línea como límite, el límite de planta urbana, no es lo que se llama una línea agronómica, no hay ningún criterio específico en cuanto a eso que tiene que definirse por una organización, por una legislación, se está avanzando en algún proyecto que se ha presentado de ley provincial, pero algunos dicen 100 metros, 250, 300, 300, 300, 800, entonces cada jurisdicción queda librado a su criterio, esto es lógico, la inquietud de los vecinos, la preocupación de los vecinos por la cuestión de la fumigación, también está el problema de los aplicadores por la cuestión de su empresa o de su fuente de trabajo o de su negocio, entonces compatibilizar las dos situaciones cuando usted no tiene una norma clara que fija cómo debe hacerse la cuestión, muchos han acudido a la demanda judicial para solucionar el tema, como ha sido San Jorge. Nosotros tuvimos un amparo acá, similar al de San Jorge, seguro que alguna vez lo expliqué, entre dos propietarios linderos, en cuanto a fumigación de un predio sobre el otro, lindante a planta urbana, sobre la zona este, donde se pidió también que la medida cautelar se extendiera a todo el distrito, pero el juez falló únicamente en la previsión de fumigación entre los dos linderos, no se extendió como en San Jorge a toda la planta urbana de San Carlos Centro. Eximió en su momento de culpa y cargo a la municipalidad porque no tenía la responsabilidad directa sobre esta cuestión y la descargó en Sanidad Vegetal de la provincia. Así que lo que sí, se han hecho reuniones, los integrantes del Consejo Municipal, a mí me parece muy bien, han conversado con todos los vecinos, empezando a buscar algún punto de encuentro y una prohibición de aplicación que tenga que ver que satisfaga ambas partes, que genere defensa, digamos, de lo que es medio ambiente y de la salud de las personas, ¿no? ¿Pero va a ser la manera del Consejo? Sí, la verdad es así, tiene que ser el Consejo, hay que consensuar una cosa para que realmente sea después aplicable también, ¿no? Porque también después tiene los problemas de la aplicación. Esto, que en realidad no son 100% competencia exclusiva del municipio, sino que también tiene que ver Sanidad Vegetal de la provincia en cuanto al uso de las aplicaciones. ¿Es muy delgada la línea entre cuáles son? Es muy delgada la línea de las responsabilidades, de las culpabilidades, de quién aplica la multa, quién aplica... Nosotros tenemos alguna competencia en lo que es la matriculación de los equipos fumigadores, los mosquitos, pero no en el control. O sea, o en la multa que le aplica Sanidad Vegetal y que en general suele no aplicarla. Son problemas... Hace poco, hace unos días, tuvimos una situación con un aplicador que ha sido observado y que la vamos a trasladar a Sanidad Vegetal para que tome nota, en donde el mismo productor reconoce su irresponsabilidad en el manejo de los productos, habiéndolo hecho cuando no correspondía, porque la deriva del viento no era la conveniente. Bueno, eso lo presentaremos, no digo lo denunciaremos, pero lo presentaremos ante Sanidad Vegetal para que tome cartas. Estamos controlando dentro de lo que son nuestras competencias, donde no lo podemos prohibir porque no tenemos ni una normativa ni provincial, ni una local que se adhiegue a una normativa provincial que no existe, ¿no?